Y seguimos con los corridos, se llama Pistolero por Oficio, como los inicios, suelta y 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 suelta. Me acuerdo muy bien que fue un día de junio, le dije a mi madre amanecí con hambre que hay de desayuno, se quedó callada, vi que en su garganta se le hacía un nudo, al verla angustiada me salí de casa y me dije ya estuvo. Hice una llamada, le hablé a un camarada que días atrás me ofreció trabajo, no está tan pelada pero si traes ganas, vente de volada. Y me dio una escuadra, me quedé pensando para hacerles franco, yo quería una pala. Y con mucho respeto para todos aquellos que se la rifan a diario, Animal Plays y así dice el corrido y así es. Yo me persimé, tenía mucho miedo y a los pocos días protegí mi vida y me aventé el primero. En aquel entonces, por algunas noches me quitaba el sueño, luego fueron varios, me fui acostumbrando al paso del tiempo. Hoy soy pistolero y para ser sincero, no me enorgullece pero no estoy bien. Nunca tiento gente que sea inocente, así ha sido siempre y así debe ser. Peleo la causa para que en mi casa haya que comer. Además de oficio, es un sacrificio, no me miren feo, que no soy tan malo. Cuando no hay escuela, uno le terquea y está bien cabrón agarrar el trabajo. Por eso aquí sigo, con mi escuadra al cinto y un inflar terciado. Se les invita a todas las personas, si alguien gusta confesarse, aquí están. Gracias. 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 Este. Este. Como estuvo esto. Y de parte de ellos y de parte mía. Pues gracias. No sé qué más decir. Es solo gracias. Este. Pues sí me gustaría dar nombres de las personas que cooperaron. Este. Así rápido. Alberto García. Agustín García. María de Lourdes Vázquez. Este. Luis Rojas. Catalina Rojas. Valentina Durán. Agustín Durán. Juan Rojas. José Dimas. Juan Dimas. Sofía Reyes. Floribel Cruz. Cruz Cruz Escamilla. Rocío Martínez. Todos ellos cooperaron para la cofradía. 30 dólares. Y para las flores. Para las flores. 10 dólares. A continuación. Este. Alberto Olivares. 70 dólares. Para la cofradía. Y 40 para las flores. María Hilda Villegas Ramírez. 20 para la cofradía. Y 10 para las flores. Estela Martínez Reyes. 15 y 15 para la cofradía. Y flores. Sergio Romero Villa. Y Esposa. 15 para la cofradía. Y 15 para las flores. Uribe Ramírez Villa. 20 para la cofradía. Y 10 para las flores. Rafael Loyola González. 20 para la cofradía. Y 10 para las flores. Gregorio Loyola González. 20 para la cofradía. Y 10 para las flores. Alejandro Ramírez. 40 para la cofradía. Y 20 para las flores. Josefina Vidal Mendoza. 30 para la cofradía y 10 para las flores es todo en total mil gracias 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 ¡Gracias! 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 很多 días de ustedes presentes en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con todos ustedes y que sino está aquí a quien nos ofrezcimos o a quien nosotros hemos amado que el Señor nos haló En silencio, platicamos con el Señor. Yo confieso ante Dios Todo Poderoso, y ante el Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, oremos. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, Señor, orienta hacia ti nuestros corazones, y enciéndelos en el fuego de tu Espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe, y seamos dirigentes en el amor fraterno, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Siéntense. Quedrán blancos como la nieve, aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser, pero si se obstinan y en la revestía, la espada de los devuelvan. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, el camino de la salvación, que siempre están ante mí tus ojos, y carritos de tus pruebas, porque citas mis presentos, tú que prestas la audiencia, y hecha, tú haces el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se alcen todos los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen bancos muy pesados y difíciles de llevar, y los sé, apreciables fieles, pues como peregrinos, con las intenciones de tantos que ustedes conocen, y que no hay posibilidad de estar aquí presentes, pero ustedes, seguramente, que todos, como inviten aquí, por medio de la Eucaristía, estamos orando por ellos. Y dentro de la celebración, el primer banquete, antes del banquete eucarístico, pues está el banquete de la Palabra de Dios, que no es nada más para escuchar qué dice, sino más bien para aplicar eso que nos dice. Y hoy quisiera compartir así de manera sencilla esta, diríamos, reflexión del Evangelio de San Juan. Fíjense que cuánto nos cuesta muchas veces ser congruentes con nuestras vidas, especialmente a veces a quienes tenemos a alguien a quien mandar, o a quien dirigir, o a quien servir, como somos, por ejemplo, los sacerdotes, como somos padres de familia que tienen que ordenar a sus hijos, hagan esto porque es bueno, o no hagan esto porque es malo. Sí, todos estamos de una u otra manera con ciertas responsabilidades. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo? Nos dice que había, pues, tantos grupos en tiempos de Jesucristo, usándonos a poner unos siete grupos, ya sea que serán escribas, serán parecidos, o por lo de la ley, eróvianos, ese mío, serán, los publicanos, etc. Muchos grupos. Y cada quien acomodaba la Palabra de Dios según su manera de pensar de cada uno. Que eso vino a, como creyó, a hacer tanto daño en el cuerpo de Dios. ¡Sí! No creían que ninguna cosa ordenaba más énfasis a los dos. Por así, no creían que la diferencia de nosotros. Entonces, empieza la diferencia en el campo del mundo de los años. Que si a veces queremos enseñar con nuestra vida, no avanza de su decreto necesidad. Y espero a los espíritus impareceros. Sin exigir a los demás que al presentarles, no se van a instalarle a los presentarles. Hagan lo que decía, pero no eliminen sus ojos. Porque dicen una cosa y ha sido una cosa. Sin a todos los padres. ¿Aquí va a eso como decimos? Que el hecho de que ustedes hacen un viaje en la vida. Para vender al baile a los espíritus. ¿No? ¿No te parece? ¿No te parece? ¿Sí? ¿No te parece? ¿No te parece? ¿No? No. Y aplican la palabra de Dios más en la vida. Y entonces, ahí está. Ah, ¿qué? Pero de parte no está tan bien. ¿Qué sería si nosotros bajos tan lejos a la manera de la imagen? Aquí es eso. Como así. Pero, así, si fuera yo, no sé cuántos nombres de imágenes de Cristo se le da. El Señor de oración. El Señor del consuelo. El Señor de la destinación. El Señor de la sangre. El Señor de la sangre. El Señor de la sangre. No sé cuántos nombres. El Señor de la sangre. 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 Es una carta aposente del Papa Francisco, que se llama Misericordia Evincial, es decir, la misericordia que es Dios, y la misericordia que es la pecadora que lo ha dado a la misericordia. Es decir, como el Señor muestra la misericordia, parece que era la misericordia que era la misericordia. Por ese impacto, el Señor es misericordioso, pero también es parte de nosotros. Tenemos que decirle la misericordia, si hay alguno de nosotros que no se vea la misericordia de los hermanos, estaba en la mano. Si no lo hemos hecho, entonces como que no estamos haciendo caso a la misericordia del Señor. ¿Cuál es el nombre de nosotros? ¿Habes puesto familiar a veces entre hermanos o entre padres o sus padres o los hijos o los padres o sus hijos? ¿O alguien en el trabajo que sintiéramos rencor o odio? ¿De qué nos serviría si trajéramos muchas flores a la imagen del Señor? Muchas esperadoras, porque yo viviera yo de rodillas, no sé, desde la entrada del templo. Si no quiero perdonar a mi Dios, si no quiero ponerme la paz con Él, si no arranco ese rencor, ese egoísmo, esa venganza, ese resentimiento que hay en mi corazón. No nos serviría de Dios, no nos serviría de nada. Por eso el Señor dice, háganme felicitaciones, no inviten sus ojos. ¿Cuántas veces que más se parezca más al Evangelio del Señor? Cuando vayamos de aquí y nos encontremos allá, pero ¿cuánto lo ganaríamos, por ejemplo? Si viene a generar el ámbito, mi hermano, racista, ¿no? Pues la misma humanidad que tiene, lo tenemos todos. Sí, 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 claro, sí tiene que defender a su tierra, a su país, pero vamos a pensar, no hay otras formas de cómo. Y así también cuando nos separamos unos y otros, estamos mal. Vamos a pedir al Señor que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Escucha al Señor. Para que socorra a cuantos están padeciendo hambre, inspire sentimientos de bondad y caridad a los que tienen muchas riquezas y se multipliquen los frutos que hay en la tierra, roguemos al Señor. Escucha al Señor. Para que cuantos en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos en la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Escucha al Señor. Reuno al Señor para pedirle su vida y imagen de pancillo por nuestros hermanos radicados en Nueva York, para que los protejan, los guarden, los trabajan y no los discriminen nuestros hermanos. Y veo uno pues a la alegría que nos representa, Alejandro Ramírez Martínez. Y todos ustedes que están presentes, roguemos al Señor. Gracias. 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 A Alejandro Ramírez Martínez. A todos los hermanos de Nueva York y que pues ahora con esta situación que vivimos que ojalá ya también siempre estén confiando en el Dios bueno y que vamos a unirlos en el Dios bueno y que vamos a unirnos en la oración y que vamos a unirnos en la oración. Esa es la gran ventaja de ser hijos e hijas de Dios. Así que de su parte, podemos venir. Vamos a dar un aplauso a nuestro, a nuestra divina imágenes de nuestro parecido. Gracias. Gracias. Quiero darte por amarte. Gracias. Quiero darte yo a ti, Señor. Gracias. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Te conocí y te amé, te dejé mi perdón y me escuché. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Toda mi vida, a la calle lleno, yo quiero ser un mundo de mi vida. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,anse! 現在 es la presencia de un compañero nuevo ¿Quién es? ¡Chevi! 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 ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere que ganes Joaquín? SINGLE ¡Joaquín! ¡Jazione! ¡A Phoenri! ¡Tiene miedo! ¡A...A... ¡A...DOLEN! ¡A...DOLEN! ¡Ahí...dolos! ¡DOLEN! 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 Pásenle Pásenle A ver si también A ver el cuadrado No quiere regresar Allá Mi ranchito triste Ok Préndele, préndele A ver Con él Cabrón Vamos Ahí Dale 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le ha dado a esta mujer? ¡Gracias! ¡La va a cantar Emma! ¡A ver! ¡No va a cantar tu compa Emma! ¡El cimiaturo! ¡Ey! ¡Emma! ¡Emma! ¡Eso va a ser bien! ¡Vale! ¡Vale! Música 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 Música